bien lo primero que vamos a ver en esta serie de python es aprender a utilizar el comando print o a imprimir parece algo muy básico sin embargo tiene muchas variantes y que pueden ser útiles dependiendo del proyecto en el que estamos trabajando entonces para poder imprimir utilizamos la palabra print y luego si queremos imprimir un valor numérico pues simplemente ponemos el valor numérico si queremos imprimir texto pues simplemente ponemos entre comillas el texto hola mundo y ya está voy a ejecutar voy a ejecutar aquí el proyecto y imprimimos 23 imprimo el texto no también puedo imprimir directamente desde una variable puedo poner una variable de la variable a y que diga mi nombre es hecho pongo la variable y luego puedo imprimir rim puedo imprimir esa variable pongo a imprimir a dejamos aquí y se imprime la variable sin ningún problema también puedo imprimir la variable junto a un texto utilizó la coma y luego pongo un texto adicional mi edad es 30 por ejemplo podemos aquí darle imprimir y se imprime mi nombre es hecho mi edad es 30 que puede imprimir una variable junto a un a un texto o puedo imprimir una variable directamente nada más prim y nada más vamos a escribir esta variable que es la variable que sin problema los textos es algo muy importante que tenemos que saber cuando estamos imprimiendo los textos estos textos tienen un índice todo texto todo string o toda palabra o todo valor numérico de texto tiene un índice los índice los índices los podemos revisar de la siguiente manera voy a crear aquí voy a borrar esto voy a poner una nueva variable esta variable y vamos a poner python yo puedo imprimir python este es un string y los string tienen índices hace algo muy importante yo puedo decirle aquí que del texto o de la variable quiero imprimir el índice 0 si le doy un ente me aparece sólo la letra p eso es porque todos los string todos los datos se pueden ir desglosando en índice donde siempre se comienza con el valor de 0 es decir dentro de este texto la posición 0 es la letra p y la posición 1 que sería la siguiente sería la letra y y mi primera y entonces puedo imprimir sólo la posición 0 o puedo imprimir por ejemplo un rango desde la posición 0 de del string o del contenido de esa variable hasta la posición 4 por ejemplo y me voy a imprimir nada más de ese rango de letras que las primeras cuatro letras o los primeros cuatro índices como lo podemos ver aquí y otra opción que tenemos con el trin cuando estamos imprimiendo variables y sobre todo variables en texto es que podemos hacer un strip o podemos remover palabras por ejemplo puedo hacer aquí un print de la variable a y esa variable a yo le puedo hacer un strip y removerle por ejemplo la letra p lo decir oye sabes que si este texto tiene la letra p quiero que la remuevas le damos aquí y aparece solamente hito no aparece con la letra p otra opción que tenemos cuando estamos imprimiendo vamos a imprimir la variable otra vez la variable a podemos decirle que lo que va a imprimir o el contenido de texto que está en esa variable quiero que me lo muestre todo en minúsculas y podemos utilizar lower vamos a poner lower aquí y con esto todo el string que está aquí punto en minúscula por favor vamos a darle aquí ejecutar y podemos ver que python se escribe en minúscula podemos también imprimirlo en mayúscula y le vamos a poner que lo quiero imprimir o pero lo quiero imprimir en mayúscula estamos a ejecutar y vemos que país nos escribe en mayúscula otra de las opciones que podemos hacer es reemplazar por ejemplo puedo darle un replays y puedo reemplazar por ejemplo le voy a decir que quiero reemplazar la letra n que está al final la quiero reemplazar con n v3 para que se muestre como python versión 3 en lugar de sólo python vamos a dar aquí ejecutar y vemos que ahora en la impresión de la variable a la n se ha sustituido por n v3 y me aparece como python versión 3 ok dentro del print también puede imprimir vamos a quitar esto también puede imprimir múltiples variables vamos a poner aquí variable a mi nombre es edson y vamos a poner la variable b que diga mi edad es 30 voy a poner otra variable que diga edson y otra variable que diga 30 entonces voy a utilizar esto vamos a hacer un print que tenga su propio texto y que vaya incluyendo variables en medio del texto por ejemplo mi nombre es coma la variable x y luego y con esto lo que voy a imprimir es mi nombre es el valor de la variable edson y mi edad es el valor de la variable y tengo que ir haciendo esto tengo que ir introduciendo cerrando comillas poniendo una coma la variable etc hay otra forma de hacer esta misma impresión pero colocando las variables hasta el final y no irlas colocando en medio lo que voy a hacer aquí es colocar estas llaves estas llaves las voy a ir colocando donde deberían de ir las variables y aquí al final le voy a decir cuál es el valor de esas de esas llaves voy a poner punto format y aquí le voy a decir que en la primera llave debería ir el contenido de la variable x y en la segunda llave debería ir el contenido de la variable y ya con esto voy a imprimir exactamente lo mismo son dos formas una es más ordenada que es esta en la cual pues pongo al final de forma correlativa a las variables que estoy utilizando dentro del texto que es mucho más ordenado que irlo haciendo irlo poniendo cerrando comillas poniendo coma y lo poniendo en medio del texto otra opción que podemos necesitar es el salto de línea vamos a poner aquí un prim vamos a imprimir la variable a y la variable b si nada más hago eso vamos a quitar este de aquí si nada más hago esto vamos a ver que se imprime únicamente mi nombre es Edson mi edad es 30 pero si quiero un salto de línea puedo agregarlo el salto de línea se agrega con una barra invertida con esto agregaría un salto de línea y se escribiría mi nombre es Edson mi edad es 30 ok y de hecho hay muchas más opciones pero estas son como las principales o las necesarias para los pequeños proyectos que vamos a estar creando entonces esta es la utilidad de el print o de mandar imprimir pues los resultados espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video dejen su like y comparten ¡Gracias!